Tenemos el honor de tener a uno de ellos con nosotros para cantar, Eva Amaral. Te queremos agradecer muchísimo, queremos agradecer muchísimo a que hayas venido a cantar con nosotros esta noche. Fíjate cómo te quiere el público, de verdad. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días a todos. El final, el verano, llevo y compartirás. No sé que en mis brazos yo te pude ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo, nunca yo, nunca yo, nunca yo, nunca yo. En realidad, nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción. No sé que en mis brazos yo te pude ayer. No sé que en mis brazos yo te pude ayer. No sé que en mis brazos yo te pude ayer. No sé que en mis brazos yo te pude ayer. No sé que en mis brazos yo te pude ayer. No sé que en mis brazos yo te pude ayer. Es amor, es realidad Nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando viene como tú Y el verano nos unió Y el tiempo es final El verano Me motivará Comisión Me olvidarás No nos hay Una desostenibilidad Y el momento es final En tu ventana Des inspired Sal İnsan Pero sé que en mis brazos yo te cubre ayer eso sí que nunca nunca yo olvidaré nunca yo vivió y y y y Gracias por ver el video